Hola a todos y bienvenidos a la octava y última parte de la review de botania por aquí por nuestro mapa que ya lo dejare en la descripción vamos a empezar con la última de las partes que cumple osea que cubre la parte de ender artifacts excepto la soulscry que ya la empezamos en el primer episodio creo que fue por aquí a lo lejos que eso bueno pues como ya lo damos pues no voy a decir nada como dice aquí ender artifacts esto viene todo desde el nether por lo que lo básico va a ser las ender e airbottle como se construyen muy fácil vamos a leer por aquí cogemos las botellitas así y hacemos clic derecho simple y llanamente cada vez que hagamos clic derecho una botellita se va a consumir y nos va a dar una botella de ender airbottle que se puede tirar ya está ya no tiene más misterio esto es este es uno de los crafteos más básicos vale volvemos por aquí donde estábamos y esto vamos a tirarlo ya así perfecto vale que más tenemos en el end pues decorativo lo que tengo aquí aquí slabs la chiselle escaleras la endstone normal y luego los endstone bricks vale todo esto se captea a partir de la endstone y a partir luego ya desde los bricks pues se consiguen los demás excepto este que se consigue con dos slabs así que nada pues unos unos pocos bloques decorativos más que nos añade botania después ender overseer esto lo que nos permite es que cualquier jugador en 64 bloques alrededores de este el que está debajo de la lámpara cada vez que alguien lo mire lo detecte y manda una señal de redstone vale como veis no lo estoy mirando lo miro y se entiende manda una señal de redstone vale redstone pues si ponemos un repeater por aquí y un poquito de redstone miramos la lámpara así y así creo que así no porque no va a funcionar Dani así tampoco porque tiene que ser me cago en no lo decimos así así como veis pues va a iluminarse vale en 64 bloques en la redonda recuerda a todo lo que haya todo jugador que hay en 64 bloques en la redonda y mire esto lo va a detectar después hands of the ender se craftea bueno espero que nos enseñe el crafteo a ver esto me está ganando un poco raro pero da igual muy simple el crafteo vale no hace falta ser un experto y la mano del ender también muy simple el crafteo no necesita nada complejo y lo que nos permite es acceder a nuestro ender chef eso que quiere decir que si yo pongo por aquí mi mana tablet mediante la mano si tengo otra mana tablet porque esto consume mana puedo acceder al ender chef en el momento en el que dejo de tener la mana en mi inventario pues deje de emplear vale simple y fácil de utilizar ahora entramos en el corporea system que es uno de los de las mecánicas más interesantes del botán yo por aquí tengo cuatro cofres y tienen cosas bastante random vale después tenemos por aquí los sparks diferentes porque no son estas que son las que nos permitían controlar el mana como vimos por aquí es decir que son diferentes estas nos permiten los ítems vale voy a quitar estas para enseñarles también cómo funciona así perfecto vale lo primero y más importante toda red de las sparks corporea necesita una master corporea spark el sitio el inventario en el que coloques la master corporea spark no va a poder ser utilizado que quiero decir que si yo lo hago aquí la master corporea spark los objetos que hay aquí dentro no los va a leer vale o sea esto lo mejor es colocarlo o bien en el corporea index que es el que tengo por aquí que se craftea de la siguiente forma como veis en the rare bottle y por cierto esto ya es algo más de final de juego porque se necesita una dragonstone que se necesita el portal de alfain vale que también explique que está aquí atrás vale esto no es totalmente necesario pero es bastante recomendable vale y en esto es donde se pone la corporea master spark y luego todos los cofres que desees que estén en la misma network la misma red pues colocas una spark una corporea spark normal que ocurre imaginemos que quiero tener dos redes diferentes una que va a ser esta y otra pues que va a ser esta vale así que ocurre que si yo coloco ahora mismo más sparks por aquí así y así yo si le doy con la varita a esta veis que se van a conectar todas como podemos evitar esto muy simple con el floral fertilizer o floral powder podemos teñir las sparks de tal forma de que si yo le doy click derecho aquí como veis la estrellita esta ha pasado de ser blanca como aquí a ser fian entonces si yo la teño estas también de fian las únicas que se van a linkear con esta master va a ser estas así que yo ahora puedo colocar aquí otra master y como estas son todas blancas pues todas se conectan entre sí vale es así de simple así podemos crear subredes que no dependan que dependan de una red aún mayor vale para qué sirve el corporea index muy simple tú te acercas y cuando estás en un rango de dos bloques alrededor suyo vale cuando pasas a los tres ves que estas partículas desaparecen una vez que estás en esto le das a la T para escribir en el chat normal vale yo aquí haciendo mis pruebas y te pone aquí a la derecha corporea index nerdy anything you will you say will be intercepted a esa request esto quiere decir que el corporea index esta cerca y que todo lo que escribas se interpretara como una orden vale entonces por ejemplo yo tengo por aquí 57 cofres lo primero que vamos a hacer es decirle al corporea index que cuente el número de cofres que hay en todo el sistema para eso utilizamos count y el nombre del objeto que deseamos contar chest chest bien escrito ya está y te dice como así request es cero bla 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 y te pone 57 ese es el número de objetos que hay si yo en vez de 57 cojo ahora un stack y lo pongo aquí y vuelvo a mandar esa misma orden ahora hay 122 es decir está leyendo los cofres que hay aquí y los cofres que hay aquí vale vale ahora por ejemplo en vez de esto pues una espada de piedra stone sword y te dice que hay uno vale es que no os lo puedo enseñar a leer con el como se dice con el programa de edición vale porque como no veis el ratón pues no puedo hacerle nada vale que más ahora podemos decir que nos de objetos por ejemplo yo en este último cofre tengo bloques de stone pues podemos decir bloques de stone no bloques de stone y nos da uno que en vez de uno queremos un stack pues ponemos stack bloques de stone y nos da un stack que en vez de un stack queremos medio stack podemos poner half stack block block o a ver redstone y nos da medio stack que en vez de esto que nos da un nivel muy básico de inglés no lo controláis o lo que sea pues como simple podéis poner simplemente el número por ejemplo 12 trapdoors y me da 12 trapdoors ¿vale? esto es muy simple muy intuitivo y tal lo sabe mejor esto que es muy difícil de escribir gobletores es que no sé ni cómo se escribe goble trotters goble trotters goble trotters goble trotters sas no así tampoco emmm globe ah vale globe no goble y ahí está ahí me lo da ¿vale? esto bueno pues es el único inconveniente que tiene que tienes que saber el nombre de lo que quieres por ejemplo si eso no te sabes el nombre pues te va a tocar buscar entre los 400 cofres que tengas es la única desventaja porque la verdad es que se podría desplegar un menú pero como una de las reglas de botania es que nada tenga una interfaz pues nada hay que hacerlo así es curioso también osea a mi me parece muy curioso la forma que tiene de hacer estas cosas y oye a mi esto personalmente me gusta y así pues también se practica un poco el nivel de inglés que nunca vale vale corporea funnel esto es una especie de expansión del corporea system ¿vale? que te sirve para para que esté constantemente dándote cosas por ejemplo se necesita esto y un item frame y voy a decirle que me de bloques de redstone vale voy a rellenar con más bloques de redstone porque creo que los he tirado todos bloques de redstone que ocurre? que esto necesita también una spark normal no una master ¿vale? y necesita que esté del mismo color es decir vamos a coger un tian y vamos a tenerlo vale ahora si hacemos clic derecho con la varita vemos que están todos bloqueados que ocurre? esto el item frame le está diciendo al corporea funnel que está pidiendo bloques de redstone y cuando reciban la señal de redstone van a va a traer un bloque de redstone ¿vale? lo quita de aquí como podéis ver aquí hay 27 si yo le doy una señal de redstone 26 si le doy una señal de redstone 25 24 23 22 21 y 20 20 20 como podéis ver y esto pues lo podéis ir cogiendo bien con un hopper normal o bien con un hopper fog o como prefiráis y simplemente pues que queréis poner otra cosa y que sean cofres cofres lo ponemos por aquí cogemos un bloque de redstone para darle una señal de redstone y ahora lo que nos está dando son copes vale como veis aquí arriba nos da copes ya está no tiene más misterio como podéis ver pues es es algo bastante simple el tema del corporea que yo quería dedicarle un un capítulo entero por porque si porque me gusta explicarme y tener tiempo y no andar en plan dios que sean solo 30 minutos y tal tranquilos que hay más cosas como las flugel tiara vale esto que es lo que hace pues si yo me quito el creativo y cojo esta y me la equipo en el inventario de bubbles vale en este lo que me permite es volar como estiosemos en creativo vale podéis ver que estoy en survival que tengo los corazones y el hambre y que estoy volando vale que más hay diferentes tipos dependiendo del tipo que escojas pues tendrás una cosa o tendrás otra vale yo por ejemplo he cogido esta que es no wings es decir que no tiene alas pero puedo coger por ejemplo esta que son wings flugel y cuando me lo equipe como podéis ver pues tengo estas alas estas alas tengo un hacio de halo en la cabeza y tengo unas alas que son como de ángel vale que más tenemos por aquí una sola ala vale vamos a ver por aquí voy a guardar este donde estaba y como veis pues tengo una sola ala que más mmm eh hada de los hielos mierda odioso si hada de los hielos que son bueno pues somos pinchos de hielos hasta más alas de hielo y a ver si hay alguno por aquí interesante que creo que hay alguno hace dragón black snow black snow creo que es este bueno vamos a probarlas todas y tal que más da estas son las de hada vale tenemos por aquí las 10 señores del fuego que son como de dragón por así decirlo y el señor del rit que son como de vampiro no supongo que son de vampiro o de dragón una de esas dos así que nada esto es todas las flugletiara que hay porque bueno me dejo este ya vamos a probarlo también ok como podéis ver estas son unas una mariposa ya está y todas estas eso te permiten volar como si estuviesmos en en creativo no tiene más misterio el es un poco caro para que no vamos a engañar si encuentro las normales aquí está 4 gaia spirit lo cual ya requiere matar mínimo una si tienes suerte al gaia guardian o dos y luego nada un poquito de elementium y nada lo otro es bastante baratillo así que pasamos a life in bug vale es este trasto como es por aquí el grafito también es bastante simple y nos tepeamos aquí y como veis yo tengo un un spawner un spawner que no me es creativo porque es arañas de veneno el cual tiene este life in bug aquí encima vale que necesita eh un mana spreader apuntando hacia él y como veis pues le llega mana lo que hace este life in bug es que los spawner vanila de minecraft no funcionan a no ser que tú estés cerca sin embargo con el life in bug y mana vale que yo tengo una pistola de mana aquí detrás puesta cada vez que yo no esté cerca va a gastar mana pero va a ir produciendo o sea más bichos eh los produce más lento vale porque no con respecto a eso está muy nivelado no es lógico que la produzca a la misma velocidad pero si que va produciendo a un ritmo bastante decente vale así que eh junto con el life aggregator que te permite mover los spawners y el life in bugger y un poquito de mana pues tenemos podemos tener una granja automática de eh lo que sea prácticamente así que vamos a volver por aquí que tengo un tp y vamos a continuar con red string que es otra mecánica va un poco compleja no no sé no es difícil pero es un poco compleja sobre todo de dominar del botana vale eh empezamos con el red stringed container que se captea con red string que se captea de la siguiente forma que es un poco complicado vale eh lo que no entiendo es ah vale lo puedes captear con una calabaza o sin una calabaza y luego pues nada dependiendo de lo que pongas aquí en el medio eh vas a captear una cosa tenemos el container el dispenser el nutricier el comparator y el spoofer vale son todos muy simples de utilizar y nada os lo he explicado antes el container bueno lo que te permite la red string es conectar inventarios mmm a distancia es decir yo puedo poner por aquí bloques entre medias que lo que yo introduzca en este cofre va digo en este bloque va a aparecer en este cofre por ejemplo vamos a probarlo primero sin bloques hay que introducirlo mediante hopper o o dispenser lo del dispenser no estoy muy seguro pero lo del hopper es viejo si yo meto esto por aquí va a aparecer aquí vale si meto en vez de esto pues dejo metiéndose un stack podemos ver como va aumentando por aquí y por aquí va disminuyendo vale si sostenemos nuestra varita vemos con unas líneas rojas donde está conectado vale estos bloques los puedes colocar en las 6 direcciones de minecraft sin ningún problema y arriba hacia abajo hacia un lado hacia el otro vale que no no tiene más misterio dependiendo de donde esté el puntito rojo pues va a apuntar hacia ese inventario y como vemos por aquí pues ya tenemos la 64 que pasa pues que se pueden conectar a través de bloques vale esto ahora mismo está atravesando 4 bloques y está llegando perfectamente sin ningún tipo de problema que más variantes tenemos el dispenser vale a diferencia del container que puede mandar a cualquier ehh inventario el dispenser solo puede mandar a dropper o a dispenser vale en este caso yo tengo aquí un dispenser si yo introduzco por aquí por ejemplo esto y cojo un bloque de redstone no solo está mandando los objetos aquí arriba sino que también manda la redstone es decir que si yo le doy un golpe de redstone esto va a disparar porque porque la señal de redstone que está recibiendo este bloque también la recibe el bloque al que está linkeado por aquí vemos las líneas rojas que están linkeado con esto vale si yo le aplico redstone a cualquier parte del bloque como veis pues va a ir disparando las escaleras o lo que quiera que haya adentro vale siguiente el nutrifier bueno este pues exactamente igual que este aunque haya bloques de por medio si me dejo poner poques va a seguir funcionando vale no funciona si no pongo si pongo bloques no funciona vale si sigue funcionando porque eran bloques de redstone por eso no funcionaba vale siguiente el nutrifier el nutrifier el nutrifier lo que hace es que en una zona osea en un bloque al que se le puede aplicar bomb mill osea ahora este ahora mismo está apuntando hacia este bloque vale aunque no sea un bloque como este completo esto sigue siendo un bloque y este bloque puede recibir bomb mill si yo le doy aquí con el bomb mill pues perfectamente puede y puedo hacerlo crecer vale pero esto lo que hace es que a distancia también puedas darle bomb mill si tu aplicas bomb mill al bloque al nutrifier como estáis viendo se va a ir va a ir creciendo vale muy simple esto pues no se cuanto es el rango dependiendo del bloque tiene un rango o tiene otro vale creo que podemos aliviarlo asi no no se puede vale voy a dejar esto preparado que luego se me olvida y cuando teje el mapa no lo tengo vale que mas tenemos el comparador que es muy simple el comparador pues a distancia compara cualquier otro inventario que pueda almacenar cosas o bien una mana pool o un reston mana spreader o lo que sea vale y para leer la señal pues necesita otro comparador aplicado a este es decir que yo mediante este comparador del botania estoy comparando un bloque que esta totalmente separado del comparador de Minecraft vale yo meto aqui un bloque y esto lo esta leyendo como que hay un bloque y se viene la lamparita si quito el bloque pues ya no lo tiene vale esto es un poco dificil pero bueno yo creo que todos lo llegáis a entender de todas formas ya sabéis que cualquier duda pues en los comentarios y por ultimo el spoofer que el spoofer funciona aplicando el efecto de la flor que hay encima a una flor o una seta o lo que sea vanilla es decir que necesitamos el spoofer apuntando hacia una flor vanila o una flor del botania normal esta que no cumple ninguna función apuntando hacia ella y una flor que cumpla cualquier función es decir generar maná teletransportar yo que se cualquiera de todas estas la que convierte la arena en clay la que hace que se reproduzcan a los animales la que hace que aparezcan más flores a su alrededor cualquiera cualquier flor la podemos colocar encima de del spoofer y lo que hace es aplicar el efecto de la flor de aquí encima a la flor a la que esta apuntando es decir que yo tengo aquí una dafomil y la dafomil no esta aplicando osea no hace nada no esta empujando nada pero sin embargo esta empujando esta flor que es una flor normal de de minecraft vale igual ahí pues puedo poner un mushroom más joder aprende a escribir por favor vale una vanila de minecraft si tuviese oscuridad que no la tengo se podría hacer o puedo coger también una flor de estas normalitas de toda la vida ponerla aquí y como veis pues aquí están las partículitas y note que esta funcionando para que sirve esto pues decorativo osea en vez de tener esta que no te gusta la dafomil como funciona pues puedes poner esto bajo tierra apuntando hacia la flor y ya está no hay ningún problema así lo que la esta flor que te parece más decorativa está funcionando como esta flor que no te parece tan decorativa así que por fin después de ocho partes hemos acabado la review de botania que significa esto muy simple después de esto voy a hacer un vídeo con una actualización ese vídeo posiblemente sea bastante largo ya que han actualizado muchas cosas desde esta versión vale para que lo tengáis todo actualizado y voy a dejar este mapa como lo veis por aquí todo tal y como está ahora mismo bueno repasaré un par de cosas que a lo mejor se me han olvidado en los tp's que a lo mejor en vez de poner arroba p para que se te transporte cualquier jugador esta postura de animadox pero por ahora esto debería estar completo y así pues lo puedes estar mirando y tal y ya sabéis que de todas formas si tenéis cualquier duda aparte de revisaros los vídeos podéis preguntarme en los comentarios que no hay ningún problema y ya de paso agradecer que hace dos días la primera parte de la review llegó ya por fin a las mil visitas es mi primer vídeo con mil visitas es el vídeo más reproducido de todo el canal lo agradezco muchísimo a todos y recordaros que estoy aquí para ayudaros y que con cualquier duda de botania o de cualquier otro mod que queréis que haga una review yo puedo encargarme de buscar información y traerla por aquí así que con esto espero que os haya gustado darle a like suscribiros etc y hasta el próximo vídeo adiós y